Jesús Alfredo Jesús Alfredo Jesús Alfredo Jesús Alfredo Jesús Alfredo Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Música Trae una 45 con su escudo nacional y un R15 cortito pa' defensa personal Música Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Música A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Música Que es traficante Música El cabo sauce de sombre respetado y muy formal Música Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Música 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 Me contó un amigo de confianza La mujer que tu crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza Por la plaza y se estaban besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Música Si mi Dios la quiere castigar El bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matar Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tu tanto quieres Pues al fin Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Música Son los versos de un amigo Muy querido Muy querido en la región Virgen González Quiroz Le dicen el pitayón Música El rancho Laguna Seca Lo vio nacer No lo olvidó Música Todos los alrededores El pitayón es querido Lo cuidan Ni lo respetan Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Rosando la libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad A la gente distinguida A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuadra y portadores Música Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiende al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Música Es el hijo del pollero Por algo sale o avéntalo Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Música Voy a cantar un corrido Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del mérito Sinaloa Del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Con diferentes historias Música A un amigo me refiero No se vayan a ofender No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Si tienen alguna duda Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto No son mentiras Música No los estoy engañando Música Música Muchas cosas Te conoce De lo bueno Y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles Y tal pataguas Oiga Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Música Ya nadie se le ha arrascado Música Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Música Siempre lo sabe gozaron Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los Brasiles Música 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 Adiós las Islas Marías, voy a cumplir mis sentencias, siete años en la prisión, los llevo aquí en mi conciencia. Voy a cantar un corrido a un hombre de buena raza, si quieren saber su nombre, se llama los Obarrasa. A todos sus enemigos, pregunte lo que les pasa. El limón de T.A.L., rancho que lo vio nacer, y en la Baja California, ahí lo vieron. Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer. De Julián para la Tijuana, de Tijuana al otro lado, esas líneas divisorias, todas se las ha brindado. Por México y extranjero, es un hombre respetado. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Muchacho noble, valiente, y muy decidido. Tijuana al otro lado, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero. Yo con la banda así me divierto, y al que se muere, pronto lo extranjero. Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice, el famoso Tony Fierro. De la famosa tierra caliente, como han nacido, hombres valientes. No les importa nada la vida, y de sus hechos, están siempre bien conscientes. De la famosa tierra caliente, como han nacido, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero, y extranjero. A extranjero, a extranjero, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren. Todos ya saben, que nunca engañan, ni donde quieran, Tony, y extranjero, y extranjero. Tiene un compadre, muy estimado, es un muchacho, muy respetado. Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado. Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar. Pues la muchacha, que no se lleva, si no hay más lucha, van derechito al altar. Ya me despido, de Michoacán, pero no crean, que me destierro. Yo, amigo, les doy el consejo, que no se olviden, con Tony Fierro. En un accidente de auto, se le acortó su destino. A un muchacho, sinaloense, de valor reconocido, fue Filimón, feliz, feliz, en los años, fue nacido. En su incana, color negro, tomaba, con sus amigos, no conocía el terreno, y se le mochó el camino. Muriendo instantáneamente, así lo quiso el destino. En Juliaca, lo pedían, los jefes del alto mando, porque Marte, el federal, junto con su compasante, y Limón, logró escaparse, nunca lograron tentarlo. Su madrecita le lloran, sus amigos en luz. Si, en ustedes, mi esposo, deja que ya lo dejen. Vigilo, no haya consuelo, él era su único hermano. Con un dolor en el pecho, al pantejo fue a sepultarlo. Se quedaron con las ganas policías federales Pero detrás de la reja o tal vez hasta matarle la muerte de sus colegas Al criador no es que apagarle Adiós panteón de los mayos a borda de carretera Una tuma recién hecha a Filimón y a Lucera Pueden ir a visitarnos y nos consulten cuando quieran La muerte nos sorprendió sin poder de defender 1980 señores les contaré La historia de dos amigos que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán El estado de Durango Debían algunos delitos y los tenían insultados Por la baja California y todos y todos los estados El dinero fue la causa Podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos y por el ir por el red Era Alfredo Sánchez Rosas y Sotero Coronel En un rancho de Durango Los traidores lo mataron Para ocultar su delito Los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué Ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario Nos tuvieron compasión Catorce tiros le dieron Catorce tiros le dieron Sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Me saltó a reclamar Solamente hacia la mala Solamente hacia la mala Me podían a mí matar Mucho tiempo Tu y su padre No se le vaya a olvidar Aunque no eran angelitos Fueron muchachos sinceros Se acabaron sus amigos Por el maldito dinero Su nombre no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació En la flecha Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo muy conocido Es de muy buen corazón Y a la vez muy decidido He nunca ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Música Hoy radica en San Alona Con su familia querida Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida A Sánchez Félix A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con usted el voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que me toquen los amados Por la música de viento Música 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 Para que escuches lo que te vengo a cantar Música Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Música 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 Que yo sufro porque no te puedo ver Música Música Dios, Dios, le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Música Música Vida mía Música Vida mía Música Vida mía Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de chistir Música 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 Vengo a verte porque quiero que comprendas Música Que yo sufro porque no te puedo ver Música A mi Dios, Dios, le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Música Música Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto eres morir Música Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de chistir Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landeros Por los valientes temidos Música Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Música Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Música Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Música Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Ráfago y lleno de balas Para tumbar enemigos Música Vuela, vuela, palomita Con destino Con destino al espinar Cuéntales A los garcias Que amador El muy cabal En mis peras Nadie muere Si no está Si no está el día final Música 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 Qué tierra pisando estás, estrellas te alumbrarán, tu camino bueno o malo. Qué boca borrando estás, los besos que yo te di, corazoncito tirano. Música Van dos veces que burla la muerte, porque al indio no pueden ganarle, la primera es Maga California, y en el otro lado han querido matarle. Música Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado, porque el indio aún sigue con vida, yo te lo hicieron los puros mandados. Música La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos, porque todo el que ofenda a los ángeles, debe ir haciendo pronto el testamento. Música Cicatrices que lleva en el cuerpo, nada más al mirarla se acuerda, que se volvió a salvar de milagro, porque si se hallaba bailando en la cuerda. Música Son los Sánchez hombres con historias, por ser bravos y muy decididos, y si no me lo quieren creer, pongan atención a todos sus corridos. Música Música San a los nacer lindo pueblitos, ya muy pronto volverá a mirarlo, dice el indio con una sonrisa, porque todavía no han logrado matarlo. Música Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría, con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía, la que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla. Música El propietario del rancho, es Catarino Murillo, y la señora Beltrán, es la que lo ha construido, para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido. Música Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa, porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran, porque ya nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora. Música Música En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos, para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido, por querer otras mujeres, la abandonó su marido. Música Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa, dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada, por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada. Música Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla, los gallos cantan temprano, para poder levantarla, Música Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla. Música Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado, si pasas por las vainillas, en Durango es el estado, Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados. Música Música En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida, que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira, de un general retirado, voy a contarle su vida. Música Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo, sabía manejar las armas, al ritmo de su gatillo, muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo. Música Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García, solo con flores me llevas, y falta ver todavía, quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas. Música Música Se miraron un momento, todo en silencio quedó, y el general al sargento, por el cuello lo hizo. Música Música Voy a cantar el corrido, que traigo dentro del alma, es la historia de un amigo, que mataron a mansalva, valiente y muy decidido, Luis Aguirre se llamaba. Música 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 Luisito, se emborrachaba, cuando Francisco llegó, ya sabía que lo buscaba, para llevarlo a prisión, Luisito, vengo a aprenderte, es un orden superior. Música 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 Luisito, tú bien lo sabes, que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros, pa' llevarte a Monterrey Y tú te vienes conmigo, yo solo no he de volver Y Pancho que hace el intento de su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto, antes del suelo tocar Con un palazo en el pecho, no se volvió a levantar Luis Aguirre se descuida, su confianza lo perdió Con tres balas expansivas, junto a Francisco cayó En su delirio decía, ¿quién fue el que me disparó? Murieron dos gallos finos, ya no los vuelven a ver Uno de la policía, el otro en contra de la ley Uno de Nuevo Laredo, el otro de Monterrey A Dios revolver planteado, mucho aprecio que tenía Tenías mi nombre lavado, con letras de artesanía Llevándote aquí a mi lado, ni al gobierno le temía En el rancho muy solita, como si fuera venado Siempre entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar fajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero Con los ricos es sincero, con los valientes es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, regiego como un corusal Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención En el rancho de las sapias, lo mataron a traición El día 9 de abril, la muerte lo sorprendió Hacía como tres días, que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida, tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto, ya los mirarían tendidos Un olor esto mendosa, una noche negra y fría Con las manos de un cobarde, que de frente le temía Se encontraba desarmado, la muerte lo presentía La muerte lo sorprendió La muerte lo sorprendió A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada, pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás medido, ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido, porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Vuela, vuela palomita, vuela y tráeme aquella rosa, y a toditos mis amigos, solo les digo una cosa, estos versos son compuestos para Loreto Mendoza. 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero. Mendoza. 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 En el marido de la Islama, murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a relatar su historia Chapanito de estatura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, nomás al volar la esquina Iba por unas cervezas, ahí nomás a la cantina A los primeros balazos, se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo, como clavoza herradura De ti Juaná salió yendo, por un orden de aprecio Que dijo la judicial, y siempre se le jugó Porque vendrán a un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras, porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Isla Má, adiós Virgen Figueroa No te cuento, nada, nada Gracias por ver el video. 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 Gracias.